En 3, 2, 1, Riesgo Mueve la pelota el que marea Y si no la mueve entonces te generan la cabeza una odisea Que muerde el que pelea Y el que no pelea la cuerda siempre la bailotea No sé si entiende, yo puedo ser como Gerard Piqué Y si me defendes, esta dejea ¿Qué querés? ¿Que la jeta te la muestre? No Soy un ser inerte pero la pelota la patea Este caretea, no, yo sé que es de lo mío El Nacho AK Y el que está perdido Yo estoy en mis peligros intensivos Pero el Cobas no va a ser de los míos, es auditivo Lo que te da yo, AK Y el que está perdido O el que está perdido Haciendo KD, buscando sonidos Aprendiendo más de lo que comprimos Haciendo temas de lo bueno Lo que no escuchas conmigo, perro, suena Buscándome, ya me encontré Los conceptos manejé desde que empecé a perder Me moví, que yo aprendí Por eso estoy aquí, parando con mi primo Check that, metimos alto team ¿Vos cuál hacés? Sabés lo que hago y lo que puedo hacer Y que eso no fue ni un 10 Así que imagínate, men, que si soltara el 100 Estarían todos perdidos Cambio Tuviste que perder para aceptar un consejo Decirle que lo querés, ahora tu reflejo Me tuve que perder para aceptar mi complejo Después que me perdí, nunca encontré a mi viejo Como ya fue, pero del mundo Irrelevante o constante Según el abismo, eso es hip hop El ritmo, lo que está delante Lamentablemente cada vez hay menos Y menos constante Yo, siendo el de siempre ¿Por qué no cambio? Aunque siga cambiando el ambiente Hay tanta gente diferente Son tan diferenciales Que aparte después riman y mienten Cambio Con la pelota manejada Yo te estoy dando más rap Esto es una catedra ¿Por qué no aplicás tu forma de pensar y de aflamar? Yo estoy haciendo rap Lo que es valioso a vos te llega un problema Yo busco el esquema Así es problema, solucionar Doy más de rap Da un problema Bona pena Y yo haciendo un problema más Desde que no se resuelve Estoy en una llena Estoy en una llena Otro esquema Que puedo solucionar Pero no todas mis penas en un bar Yo haciendo lamentar Lamentablemente yo ¡Tiempo! Un aplauso gente El jurado le da la cuenta de 3, 2, 1 Réplica ¡Tiempo! Se van en un suspiro Que yo soy loco A veces yo la piro Como piramibochos Ya no sé qué hacer No estoy tan roto Pero siento Que encuentro algo Que otro noto Yo lo noto Estoy que exploto Como siempre En mi radio Actividad Pa' los haters Estoy madando más Que mi escabio Estoy en los Lakers Jugando y no puedo parar Estoy como siempre En otro lugar Encuentro Lo que vos no encontrás Porque no pensás No usa tu mente Tu coeficiente No da más Y yo me exploto La neurona Pa' ser más gente Tengo que pensar Los odio a los que se hacen Los porongas Y son de esos De perder en la primera ronda Que se escondan O que se escondan Tu alcohol mata Proba el reti del Roland Yo te la tiro así Y que viene el alaconda Yo no Solamente soy Nicolás Para los compas Y para aquí late El que se esconda Que yo no le doy la mano Si la izquierda es otra Yo ya no la quiero La derecha Pa' lo mío El receta Juega en el cajón Primo Yo te la tiro así Discomprimo mi sonido El nido está perdido Pero los huevos están escondidos El receta en el cajón Primo Porque tocaba conmigo Y sabía que iba a llegar El minuto con mejor sonido De la compa Y que la rompe Cuando entra Con más letras Que tu cabeza No ca... Sabes por qué no son metra Y no te pintas esa Yo diciendo la verdad Hasta cuando miento No puedo parar Es algo más que adictivo Buscándome conmigo Peleando uno a uno Cara a mi cara Suspido Sé lo que tengo que hacer Por eso ahora mismo Te miré al atardecer Y a vos también Mis dos víctimas favoritas Porque son difíciles De bajar y crecer Tenés razón Tenés muy buen sonido Escaso de mensajes Minuto perdido Mi minuto Es todo un mensaje Un lenguaje Que es tan poco exclusivo Y menos inclusivo Yo soy delictivo Pero muy bien receptivo Me pasan un recti Te digo que no Esa mierda te deja turbido Vos querés sonar Como nosotros dos Y nosotros dos Después sonamos contigo Yo quiero soñar Como yo quiero Vos querés soñar Como yo rapeo Y no rapeo Es aburrido Tiempo Jurao A la cuenta de 3 2 1 Pasa Ergensi Vámonos